Son paros intimidatorios, ahora seguramente para que nadie lo persiga. Llevaron mucha plata por último. Sí, llevaron mucha plata. De gracia, con suerte, ¿por qué no te dispararon? Gracias a Dios no pasó nada. Retiraron la plata del Banco Nacional Fomento de Asunción. Luego vinieron a esta zona a buscar a una empleada para retirar algunos documentos para luego irse nuevamente a Mariano Roque Alonso. Lo raro es que esa cantidad de dinero tenga que transportar sin ninguna seguridad. Muy buenas noches, señoras, señor. Gracias por elegirnos nuevamente para informarse en este espacio informativo, siendo ya las 21 horas con 2 minutos en toda la República del Paraguay, con 27 grados en este momento aquí en Capital. Y ya empezamos informando con relación a lo que tiene que ver con el COVID-19. El último tuit del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre los datos estadísticos en torno a los casos de COVID-19 en el país. Informe COVID-19, 11 de noviembre. Procesamos 2.696 muestras. 609 casos positivos, todos casos comunitarios. Lamentamos informar 16 fallecidos. Total 1.532 fallecidos hasta la fecha. 598 internados, de los cuales 112 se encuentran en unidades de terapia intensiva. 506 recuperados, sumando así 49.545 casos en el Paraguay. Total de confirmados 69.106 desde el inicio de la pandemia hasta hoy en todo el territorio nacional. De continuación hablamos acerca de este allanamiento anticontrabando que se realizó aquí en Asunción, específicamente en el barrio San Vicente, donde los intervinientes encontraron todo tipo de mercaderías de dudosa procedencia. Dos ciudadanos orientales serían los propietarios del local y serán indagados por la Fiscalía, que está tras toda esta red que ingresa contrabando al territorio nacional. Mercaderías de todo tipo, desde bebidas, artículos de limpieza y hasta productos alimenticios, forman parte de las evidencias incautadas en este supermercado en zona del barrio San Vicente de Asunción. Sobre la avenida Félix Bogado, en este local, aparentemente se instaló una especie de supermercado del contrabando. Estamos realizando el procedimiento de rigor con orden del juez competente. Las entidades encargadas de la investigación llegamos a este lugar. Ya a primeras horas estamos haciendo las primeras diligencias en el conteo y como estás viendo, gran cantidad de productos estamos encontrando. ¿Este importancia se dedicaba únicamente a la venta de bebidas o de variedad? Hay variedad de productos, pero la mayoría, el 80, el 90% son productos de origen ilegal. ¿Y ahí hablamos de bebidas, de higiene también? Hablamos de bebidas, productos de hortícolas, azúcar y diversidad de productos que estamos recién realizando el conteo y están encontrando más productos. ¿Qué información tiene el local? ¿Hace cuánto que está funcionando? Porque entendemos que es un punto tradicional de compras acá en zona del barrio San Vicente. Es un local perteneciente a unos orientales. Ya se presentaron tres abogados en representación de los orientales. Ya fueron puestos a una declaración indagatoria para que los mismos ejerzan su derecho a la defensa, solicitando ellos un trautor, ya que no manejan bien el idioma, según manifestaciones suyas. Y en ese contexto nos encontramos haciendo las diligencias respectivas y posteriormente poner a disposición del cubado. Para mayor claridad de todo, Fiscal, ¿por qué estos productos son considerados de contrabajo? Algunos productos de origen argentino, por ejemplo, la azúcar, no tienen las documentaciones respaldatorias y tampoco tienen el permiso respectivo para estar negociando en nuestro país. Y otros productos, otro tipo de bebida, como están viendo acá, por el precio mismo, casi el 50% que se está vendiendo en el mercado local, se está vendiendo acá en estos lugares. Llama la atención poderosamente esos precios, ¿verdad? Los ciudadanos orientales, quienes serían los propietarios de este negocio, serán indagados por el Ministerio Público. Además, la Fiscalía apuntará a la investigación para identificar a todas las partes de esta red que ingresaba contrabando al país. Y a continuación hablamos acerca de este caso de feminicidio que ocurrió en junio del año pasado. El único sospechoso hasta este momento de este crimen es la pareja de la mujer, en este caso la mujer fallecida, quien fue encontrada sin vida en el interior de una bodega en el Mercado 4. Su pareja fue imputada por feminicidio y ahora el acusado va a exponerse al juicio oral y público que ya arrancó justamente el martes pasado. María Elena Vera tenía 38 años. Era oriunda de Pedro Juan Caballero, pero residía en Asunción, donde administraba una bodega en las inmediaciones del Mercado 4. Y hace cuestión de 8 o 9 años más. Sí, sí. ¿Qué le puedo contar ella? Y la verdad es que es una mujer luchadora que lucha para salir adelante. Eso es lo que te puedo contar, es una buena persona. Trabajadora, día y noche, sabes lo que ella sola se... como te digo, se levantó para su negocio. Hasta junio del 2019 estaba en pareja con Eber Eladio Benítez. Mantenía una fluida comunicación con sus familiares, pero un día para el otro dejó de atender las llamadas y ya no respondía a los mensajes. Es hecho que llamó poderosamente la atención de sus allegados. Sin noticias de María Elena, su hermano decidió trasladarse hasta la capital y fue directamente hasta la Comisaría Tercera Metropolitana a realizar la denuncia. Su hermano dijo que la última vez que visitó a su familia fue el Día de la Madre en el 2019. Sí, ella se fue para hacer su cumpleaños ahí. ¿Cuándo era el cumpleaños de tu hermana? ¿Y cómo la viste a ella en ese momento? Y ahí estaba bien, estaba pasando bien, estaba feliz cuando estaba ahí en Perón. ¿Ella se fue en compañía de Eber? Sí, se fue en compañía de Eber. ¿Cómo era Eber? ¿Cómo le sintieron a usted? ¿Era la primera vez que le veían o ya le vieron antes? La verdad que yo la primera vez ahí le conocí a Eber. Y él cuando estaba con nosotros, parecía que era bueno, pero cuando estaba con mi hermana, lo que se comportó mal. La policía fue hasta la bodega y de acuerdo a testigos, el local estaba cerrado desde hacía unos días. Al ingresar encontraron a la mujer tendida en el suelo. Con el rostro totalmente desfigurado, marcas de golpes en el cuerpo y signos de haber sido asfixiado. Para los investigadores, la hipótesis de un feminicidio cobró fuerza luego de que intentaran contactar con su pareja, pero éste había desaparecido misteriosamente, al igual que el vehículo de la víctima. Un día después, el hallazgo del cuerpo, la camioneta que tenía orden de búsqueda y localización fue encontrada en una vivienda en el departamento del Guairá. Agentes de criminalística anunció esa inspección, pero no levantaron elementos relevantes. La ubicación de la camioneta hizo sospechar a los investigadores que Benítez se había ocultado en la zona. El fiscal Alcides Corbalán imputó a Eber Eladio Benítez y ordenó su captura. Dos meses después del hecho, el principal sospechoso se dio por detenido cuando tuvo conocimiento que efectivos homicidios de la Policía Nacional se habrían trasladado hasta la zona donde se encontraba oculto para capturar. Su detención se dio en la entrada de José Fasardi, localidad ubicada a 223 kilómetros de la Ruta 8, General Eugenio Agaray, Departamento del Guairá. Más de un año después, el feminicidio, se inició el juicio oral y público. Varios testigos declararon ante el Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Laura Ocampos, Juan Pablo Mendoza y que sufriera. Gracias. 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 El ministerio público sostiene que durante la investigación recolectó numerosas pruebas que tendrían a demostrar la participación del sospechoso en el crimen de María Ledo. Bueno, ahora estamos en la etapa de las declaraciones testimoniales, mañana continúa y posteriormente entramos ya en la parte documental. ¿El ministerio público sostiene que Eber es el principal sospechoso, el principal responsable de este hecho? Sí, sostenemos y tenemos probado que él fue el que cometió el hecho punible del cual estamos hablando. Luego de las testificadas el Tribunal de Sentencia pasará a la etapa de documentales. Y hablamos acerca del retorno a clases en el próximo año 2021 tanto en escuelas como también en colegios porque la FEP, justamente la Federación de Educadores del Paraguay presentó un protocolo que deberá ser evaluado por los ministerios de Educación y Ciencias y también el Ministerio de Salud. Esto en cuanto a las clases presenciales como bien lo decíamos para las escuelas y los colegios en el próximo año lectivo 2021. Miembros de la Federación de Educadores del Paraguay llegaron hasta el Ministerio de Educación y Ciencias para presentar el protocolo de retorno a clases en las instituciones educativas para el periodo lectivo 2021. Las clases presenciales no van a ser optativas, es decir, no es que el padre de familia va a estar optando si va a enviar o no a su hijo. ¿Va a ser obligatorio? Va a ser obligatorio pero en el sentido si por ahí a sección de que si un chico o un alumno tenga enfermedad de base tiene que llevar su certificado médico y en ese caso ellos van a tener un tratamiento diferente, una educación a distancia. En ese caso se va a reconsiderar la misma cosa con el docente, pero si el docente tiene una enfermedad de base tiene que presentar su certificado médico y se van a trabajar de otra forma, es decir, a distancia de forma digital las clases virtuales. ¿Qué establecimos en el protocolo? Establecimos que se debe respetar todo el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública y que en las zonas rurales, en las zonas urbanas en donde las instituciones educativas tengan menos de 15 alumnos por aula, la asistencia sea de lunes a viernes con un horario del turno mañana de 8 a 11 de la mañana ¿Eso es un plan de turno tarde? No, no, de turno tarde de 14 a 17 horas. Cuando supere la cantidad de 15 alumnos por aula, la asistencia va a ser en forma alternada. ¿Qué significa eso? Que la primera semana en el orden alfabético de 1 al 15 estarían asistiendo una semana y la próxima semana de 16 a 30. Si en caso de que supere la cantidad de 30 alumnos por aula, lo harían en forma rotativa la primera semana los primeros 15, la segunda los otros 15 y la tercera los otros 15. Y en la semana en la cual los alumnos no van a asistir en el caso de que superen los 15 que tengan libre llevarán las tareas correspondientes asignadas por el docente y van a utilizar las herramientas tecnológicas que tengan disponibles y aquel que no tenga conectividad que no tenga acceso a las herramientas tecnológicas van a entregar con un material físico con eso prácticamente ya tenemos descartado que sean excluidos los alumnos. nosotros nosotros venimos a presentar esto a poner a consideración para que ellos puedan trabajar ellos pueden modificar pueden inclusive llamar a otros gremios a sus técnicos y verificar pero es una base que creemos nosotros que puede contribuir positivamente porque consideramos que la presencialidad es algo muy importante para mejorar la calidad educativa de hecho que la virtualidad también debemos utilizar sería un sistema mixto lo que estamos planteando nosotros lo que no estamos de acuerdo es que con la educación híbrida en el sentido de que sea opcional porque si es opcional supongamos que 20 alumnos tengan un docente 10 pueden optar por la presencial 10 pueden optar por virtual el docente si llega a tener turno mañana o turno tarde o todas las horas cátedra va a tener que atenderle en forma presencial y en que momento va a atenderle a los alumnos en forma virtual pero con esto prácticamente descartamos eso entre algunos de los protocolos se destaca la presentación de un certificado médico del alumno que cuente con alguna enfermedad de base y la rotación entre clases virtuales y presenciales para los grados que cuenten con más de 15 estudiantes ahora esta propuesta deberá ser presentada ante el ministerio de salud para su evaluación y atención a este procedimiento antidrogas que se realizó en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi donde se incautaron varios gramos varios kilos de cocaína que iba a ser enviada tanto a Australia Hong Kong y Sri Lanka por encomienda pero los canes antidrogas alertaron del cargamento y fueron incautadas cinco cajas con varios elementos se realizó la verificación y se constató la ingeniosa modalidad que se está implementando y los agentes justamente tuvieron que intervenir en el caso los agentes antinarcotráfico tanto de la policía nacional como también la gente de la senata cinco cajas de encomienda aérea fueron interceptadas en los últimos meses en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi por los perros antidrogas que conforman la brigada de la senata en el palacio de justicia se procedió a la apertura de estas cajas y se corroboró que contenía cocaína en diversos elementos y que este cargamento iba a ser enviado en diferentes modalidades a distintos países tenían varios destinos ya pudimos dar apertura a uno con destino a Australia Hong Kong Sri Lanka entre otros puntos y hoy en presencia del por disposición de la jueza Lizy Teresita Sánchez y en presencia de la fiscal Lorena Ledesma se da apertura a estos paquetes en tres de ellos ya estamos encontrando cocaína principalmente dentro de diferentes modalidades dentro de productos cosméticos incluso en una especie de kombucha un preparado una especie de té que contenía cocaína líquida portarretratos y otros elementos que estaban siendo utilizados para el envío de drogas si las modalidades de envíos de productos ilícitos a través de encomiendas sorprenden realmente desde productos comestibles obras de arte a lo largo del tiempo ya hemos tenido varios casos llamativos y bueno siguen apareciendo nuevas metodologías las estructuras del narcotráfico se ingenian va buscando nuevos métodos con tal de hacer llegar estos cargamentos ilícitos a países como a países de Europa Asia u otros puntos del mundo bajo la supervisión de la fiscal Lorena Ledesma y la orden de la jueza Lizy Teresita Sánchez las cinco cajas fueron revisadas y documentadas para iniciarse la investigación que de manera preliminar detalla que las cajas tienen como origen Ciudad del Este esta es la primera diligencia que se hace de carácter investigativo constatar si efectivamente son sustancias controladas por la ley 1040 ahora si inicia la investigación si generalmente se identifica los objetivos porque las agencias cooperan con la facilitación de los datos del circuito cerrado de personas que llegan al lugar bueno ahora las agencias inmediatamente tendrían ya que informar y poner a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes que las personas presentan justamente para hacer la remisión de las cargas bueno desde ahí inicia la pesquisa y vamos a poder identificar si efectivamente acá varias de las cajas son enviadas desde Ciudad del Este y se hizo la alerta acá teniendo como referencia casos anteriores ¿verdad? ¿se podría también dar el hecho de que los remitentes utilicen identidades falsas doctora? sí, sí efectivamente y ahí tenés la contribución de la agencia en la participación generalmente exigen el documento de identidad para la remisión de la carga y que la persona que identifica que utiliza ese documento se identifique en los lugares habría que ver si en estos casos se dio así la droga fue hallada en hojas de catálogos turísticos catálogos de máquinas industriales en potes de productos cosméticos capilares y burbujeros infantiles como así también la cocaína funcionaba como relleno de camperas y hasta cocaína líquida dentro de botellas y en el marco de un cuadro los perros Vanna Zach Eric y Vito fueron los agentes de cuatro patas que dieron la alerta dos presuntos tortoleros fueron detenidos por agentes de la comisaría sexta de la ciudad de Asunción los mismos habrían perpetrado varios hechos delictivos en las últimas semanas y también se sospecha que estarían en torno a la venta de vehículos robados ambos cuentan con antecedentes y órdenes de captura pendiente Estas dos personas fueron detenidas en el barrio La Recoleta de Asunción cuando intentaban eludir a la Policía Nacional en su poder fueron halladas un sinfín de evidencias que aparentemente utilizaban para cometer hechos delictivos como romper los vidrios de vehículos y robar las pertenencias efectivamente son dos personas que en el día de la fecha por suerte pudimos aprenderle y así como te estuve explicando son los elementos que encontramos en el programa los mismos acá tenemos una radio que para captar la frecuencia policial tenemos un inhibidor de alarma esto para también muchas veces la gente al bajarse piensa que ya vea su vehículo y con esto ellos utilizan para que no quede bloqueado el vehículo después tenemos los elementos acá como estos tubos que son acá les voy a mostrar esto es decir ellos enroscan alargan ya utilizan es para mover las cámaras están las cámaras entonces ellos no son vistos y en esta posición empujan para desviar la mirada de la cámara para que ellos puedan trabajar tranquilamente en el vehículo por el vehículo después tenemos estos son los elementos que ellos utilizan para romper el ventilete y para abrir el vehículo estos ventiladores bastante bien equipados bastante los guantes como siempre a veces para no dejar huellas las huellas datilares cuando después del vehículo que están violentando ahora se da la detención de estas personas mediante una denuncia presentada en la comisaría décima sí efectivamente hay una denuncia el 20 de de octubre digamos en la jurisdicción la décima en coordinación con el jefe de la comisaría el comisario Luis Guayburú que digamos nos dio esos datos ya teníamos digamos teníamos ya siempre se imparte captura de estos vehículos ahora con todas las características entonces se ubicó este vehículo acá en el supermercado Supercell que está en Sacramento y Marisca López entonces el personal va al lugar digamos que se habrá percatado la patrullera entonces se retira del lugar y digamos tal vez tratando de eludir a la policía pero por suerte teníamos varios tenía otro personal en un cuadrante acá sobre Pacheco que nuevamente divisa el vehículo le sigue y le podemos se va y se introduce ahí en el estacionamiento en la churrasquería Gaucho que está sobre Mac Actur ahí barrio Recoleta y ahí procedemos a su aprehensión ¿La identidad de esta persona? Sí uno de ellos es el señor Miguel Ángel Méndez Araujo paraguayo soltero 38 años de edad es domiciliado en Urcici Velasco Iñazen de Sajonia este tiene orden de captura por rebeldía por el caso hurto del 31 de este año de 2020 y este otro es Marco Ramón Ortiz Díaz paraguayo 31 años de edad es domiciliado independencia nacional y playa barrio Ricardo Brugada este tiene dos antecedentes por hurto 2012 y homicidio loso 2013 otra cuestión también comisario tenían esos documentos que ya estábamos mostrando para la venta de vehículos que ellos pretendían retirar de alguna playa y presumimos como varios modos perandi uno por ejemplo que ellos pueden retirar alquilan un vehículo y después ellos preparan el contrato y le ofrecen a una persona dándole una facilidad por ejemplo le dan por 10 millones y después para poder pagar como pueda con esos 10 millones ya es suficiente y después la persona cortolero cortolero exactamente y acá para que puedan ver que el vehículo tiene otro ese es el color original del vehículo color bordeo y es para despistar eso es para despistar pintaron así digamos de mala rápido de mala manera inclusive porque al fijarse uno se ve que se pintó así rápido nada más para cometer estos hechos delictivos el vehículo en el que se movilizaban los ahora detenidos portaba una chapa que fue denunciada como robada en la ciudad de Capiatá y ambos ya cuentan con varios antecedentes y órdenes de captura ahora afortunadamente fueron sacados de circulación y puestos ya a disposición del ministerio público y nos trasladamos hasta la zona de ciudad del este donde va donde varios pobladores de diferentes barrios de esta ciudad hablamos de la capital del Alto Paraná y también de ciudades aledañas exigen a la policía mayor seguridad ¿esto por qué? porque dicen estar justamente viviendo en zozobra debido a que muchos motochorros están al acecho actualmente en plena vía pública cometiendo actos de violencia y también obviamente actos de asaltos a transeúntes en esta ciudad y también las ciudades aledañas del Alto Paraná los hechos de inseguridad van en aumento en diferentes barrios de Ciudad del Este los motochorros se adueñan prácticamente de las calles y las mujeres son las víctimas frecuentes área 4 de dicha ciudad en las imágenes se observan a una familia que se disponía a ingresar a su vivienda siendo atacada por un delincuente armado que no logró llevar las pertenencias de las víctimas debido a la rápida reacción prácticamente de manera simultánea una mujer que se encontraba dentro de su automóvil en el barrio San Sebastián de Presidente Franco fue asaltada los vecinos cansados solicitan mayor acción y presencia de la Policía Nacional todos los días hay gente hay movimiento sobre esta calle pero ya varios hechos delictivos ocurrieron en este 100 metros de Montelindo hasta Avenida Salto del Mondadulo que a mí me costa una señora estaba en su vehículo esperándole a su marido con dos personas estaban adentro y viene el asaltante le apunta con un arma de fuego y le quita el celular nosotros estábamos sentados enfrente mismo sabimos lo que pasó y dio realizó paros intimidatorios seguramente para que nadie lo persiga y esto ya es el colmo y ya no es por primera vez ya es varias veces entonces estamos muy preocupados en estos casos para que participe un poco la Policía Nacional para que venga un poco para que haga recorrida para que haya seguridad pero que no se puede más ni hablar por teléfono ni caminar solo especialmente las mujeres lo que nos puede caminar lo que le persigue la policía o sea que los motochorros es a las mujeres porque van hablando por teléfono o parando por ahí hablando ya la aprovechan y ya la quitan el teléfono no es hoy no más es frecuente luego ahora se viene más otra vez un tiempo calma y después vuelve otra vez otra víctima de los delincuentes es una madre en compañía de su pequeño de un año seis meses en el barrio 23 de octubre los criminales armados la despojaron de su motocicleta hoy coño rondado con la obra de barrio pero la motochorro entre dos igual ajú tan de ese en mi de coa y o sea ahora pues o hujan va a ser taler va a llegar o un seguizo y cua y ya o yo puse bajo la sea en 10 a o pebe ya la sea llevo tirón en la en mi de coa y la motocicleta o dispara su y ya vuelvo a salvar la cartera a ver la motochorro o yo pila ese motocicleta o voy a disparar lleva a la equipe fábrica fan de otro lado a pesar de los fuertes controles suma las víctimas de los marginales en Alto Paraná y de Alto Paraná pasamos al primer departamento hablamos de Concepción donde no se baja la guardia en torno a la lucha contra el COVID-19 ya que se sigue rastreando contactos de casos positivos para contener totalmente la propagación por de pronto los números van en descenso los números están en descenso pero la cantidad de casos activos siguen preocupando las autoridades del primer departamento al día de hoy existen 46 casos activos y el 50% de ellos están localizados en la ciudad de Concepción hay 4 internados y un paciente en terapia intensiva el descenso es importante también la cantidad de toma de muestra la demanda de toma de muestra ha disminuido pero nosotros nos estamos enfocando en la búsqueda intensificada de toma de muestra de pacientes porque también creemos y sabemos que muchos de los pacientes que están con cuadros respiratorios leves no acuden directamente a la consulta el temor es que los pacientes eviten la consulta y con esto se automediquen las autoridades instan a acudir a los servicios para evitar complicaciones los servicios de salud palatinamente se transforman en polivalentes pero aclaran que no habrá riesgo de contacto entre áreas COVID y otras especialidades y es una prueba ya de cómo va a ir generándose la transformación nuevamente hacia lo que era antes en el sentido de atender a todo porque no va a ser más como era antes porque repito esto es muy importante que se sepa siempre se va a mantener una línea diferenciada no es que todos van a estar mezclados porque esa también fue una duda que surgió de parte de la ciudadanía y muchas personas que de repente acuden a este hospital vamos a mezclar entre todos y dicen no, en realidad vamos a mantener una diferenciación y para ello necesitamos reforzar los servicios de salud de Concepción serán reforzados en recursos humanos y también en áreas de atención la operación cicatriz sigue su curso y esta vez tenemos que hablar acerca de la remoción de una ministra que justamente hablamos de una de las pocas ministras no cuestionadas para permitirse así el retorno al Senado de un hombre leal al cartismo este miércoles se confirmó finalmente el trascendido de hace varias semanas la designación del senador Luis Alberto Castiglioni como nuevo titular de la cartera de industria y comercio con este nombramiento el cartista Arnaldo Franco vuelve al Senado fortaleciéndose la llamada operación cicatriz entre Abdistas y Honor Colorado los tres próximos años van a ser años en los que nosotros vamos a estar empeñados en que los paraguayos conserven sus empleos mejoren sus condiciones recuperen sus empleos los que hayan perdido y crear oportunidades para que la gente que no tiene trabajo encuentre trabajo la saliente ministra de industria Liz Kramer en tanto representará la cancillería nacional en el consejo de la ITPU binacional el propio presidente Mario Abdo Benítez adelantó días pasados que la quería en la entidad para defender los intereses de Paraguay durante la renegociación del tratado para mí han sido dos años de muchísimo aprendizaje de mucho esfuerzo como ha dicho el ministro Castiglioni hemos hecho muchas cosas juntos empezaron muchas negociaciones que fueron exitosas y eso nos ha dado un aprendizaje importante que queremos llevar ahora a sumar al equipo que ya está formado dentro del ITPU y por supuesto también al equipo negociador liderado por Cancillería junto también con el trabajo desarrollado por la mesa energética en lo que es la revisión la Secretaría Técnica de Planificación también tiene nueva titular se trata de Viviana Casco funcionaria de carrera del Ministerio de Hacienda reemplaza a Carlos Pereira quien fue al Ministerio de Urbanismo el proceso de reforma del Estado es la prioridad de la recientemente designada fortalecer el proceso de reforma que él está liderando para justamente buscar una mejor calidad del gasto público entonces esa va a ser la tarea a partir de ahora de manera mucho más fuerte desde la Secretaría Técnica de Planificación conjuntamente con el Ministerio de Hacienda el juramento de los ministros de Industria y de Planificación será el próximo lunes cuando el presidente de la República retome sus actividades oficiales luego del aislamiento preventivo información de último momento y tenemos que hablar acerca del hallazgo de dos cadáveres en una vivienda en la zona de remanso en la ciudad de Mariano Roque Alonso ya estamos en compañía o mejor dicho en contacto telefónico con uno de los intervinientes en este caso el comisario Celso Celaya quien nos va a relatar mayores datos sobre cómo se dio este hallazgo muy buenas noches comisario gracias por atendernos buenas noches a usted y su amable teleaudiencia a la orden ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo fue que se dio este hallazgo de cadáver? aparentemente ya estarían en estado de descomposición los cuerpos comisario así mismo es el día de la fecha procedente a las 18 horas la señora en este caso pareja de del uno de los cuerpos hallazgos del difunto con la Patricia vino a visitarle a su pareja y ingresó al domicilio encontrando el cuerpo sin vida ya en este caso en estado de oposición de ambas personas en este caso sería el señor Robert Rolandi y también de la señora Agustina Hilar estas dos personas ¿eran pareja comisario? no no la señora Agustina Hilar mayor 93 años de edad madre natural del señor Robert Rolandi ambos fallecían en este caso y se tiene ya una hipótesis de lo que pudo haber pasado hay rastros de violación por lo menos en cuanto al acceso a la vivienda se violaron a uno de los accesos la puerta o ya sea la ventana en realidad ya se realizó todo el procedimiento de campo correspondiente con personal técnico a simple vista no se observó ningún rastro de violencia así como tampoco ya en los tipos de médico coherente no pudo no se divisó nada de ningún rastro en los cuerpos hallados ya que los mismos ya aproximadamente están en estado de composición porque están en ocho días como mínimo ocho días ya o sea se presume que están que el hecho están los cuerpos y bueno estos cuerpos ya fueron trasladados hasta la morgue se les va a realizar algún tipo de autopsia para determinar la causa de muerte en este momento estamos guardando el móvil correspondiente para trasladar dichos cuerpos ya a la morgue para que se pueda hacer la autopsia correspondiente en el lugar se salió algún tipo de arma de fuego o algún cuchillo algún arma blanca en el interior de la vivienda nada nada no se encontró ningún tipo de arma ya sea de fuego ni cortante ni contundente así como tampoco rastro de violencia ya sea por la puerta de acceso ni los portones sería una zona bastante poblada o sería o tenían pocos vecinos qué se sabe si alguien escuchó algo por lo menos sospechaba algo de lo que ocurría dentro de la vivienda y hasta el momento con los vecinos que se conversó no no llegaron a escuchar nada se estuvo conociendo prácticamente por la pareja en este caso la señora Patricia había conversado la semana pasada última vez con el señor y como ya había pasado bastante tiempo entonces vino a la casa para saber qué estaba pasando con el señor y como le dijo ella tiene el portón de acceso a la casa como era pareja del difunto y ingresó y al ver así desde lejos le pidió a un vecino que la acompañe por medida de seguridad para poder ingresar y llamar a la comisaría subidicional para ver la situación exacta comisario ¿en qué sector de la casa se encontraron los cuerpos? se encontraba en una habitación al ingresar al patio en la primera habitación que en este caso sería un lugar que el señor utiliza para hacer su guía de estudio porque el señor se dedicaba a la docente uno de los cuerpos estaba en el piso y otro aparentemente sentado comisario sí así mismo el cuerpo del salso masculino se encontraba sentado en una silla plástica y una de las piernas tirando encima de una silla de madera y el cuerpo de la señora se encontraba en el piso ¿a cuántos metros aproximadamente estaban los cuerpos entre sí? perdón si me repite la... sí ¿a cuántos metros estaban los cuerpos entre sí? o sea ¿estaban pegados? 3 a 4 metros al lado 3 a 4 metros de distancia de diferencia y bueno vamos a estar aguardando entonces los resultados de las pericias y también de la autopsia que se realiza a los cuerpos para saber la causa de muerte comisario muchas gracias muchas gracias por atendernos no por favor las órdenes las órdenes y bueno la información de último momento que nos llegaba desde la zona de Remanso de la ciudad de Mariano Roque Alonso son las 21 horas con 39 minutos en toda la República del Paraguay y bueno nosotros establecemos una pequeña pausa comercial y vamos a justamente ya luego a retornar para tener mayores noticias mayores detalles de casos que ocurrieron en la fecha Música 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 música